¿Cuál es el Foro Económico Mundial de Davos y por qué es tan importante? Este evento se celebra desde el año 1971 en Davos, Suiza, y es creado por el economista y empresario alemán Klaus Schwab. ¿Cuáles son sus objetivos? Promocionar la cooperación y el diálogo para buscar soluciones entre los líderes empresariales, políticos y académicos de todo el mundo, donde se congrega a cerca de 2.500 jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo. Este año se celebra la 52ª edición de este evento que dura cuatro días, donde se discuten diversos temas actuales de ámbito económico, político y social que supongan algún problema o conflicto en el panorama mundial. Un foro que se llevará a cabo desde el 16 de enero hasta el 20 de enero.